SISOV, Software de Administración y Gestión de Sistemas de Gestión. SISOV es un sistema de información para la administración dinámica de sistemas de gestión, tales como SGSST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad Ambiental, generando los registros de manera integrada, logrando automáticamente las mediciones y resultados de su proceso. Además, puedes hacer tu transición a la versión 2015 de la norma de una manera más simple. Todos los formatos y registros que se generan se hacen directamente en el software, garantizando trazabilidad y seguimiento, ya que toda la información se hace en tiempo real. La generación de indicadores y datos, así como cualquier tipo de informe, se hace automáticamente. Una auditoría el día de hoy. Imaginemos un proceso de un sistema de gestión previo a una auditoría. Necesitamos registros de todos los procesos, es decir, documentos que soporten las evidencias del sistema de gestión. Hojas de registro y carpetas. Debemos recolectar esta información para analizarla. Realizar medición de indicadores e informes. Esta información casi nunca está lista. Tenemos dos opciones. O que se pierda el sistema de gestión, lo cual no es una opción. O rehacer la información, lo que no aporta valor. Terminó la auditoría. Queda una cantidad enorme de papel sin un oficio específico. ¿Cómo funciona? Todos los procesos del sistema de gestión están integrados en módulos y realizamos la integración necesaria para su funcionamiento. Todos los registros se hacen directamente en el software, incluso los que requieren firmas o registros en planta, ya que funciona en dispositivos móviles. Integrando las actividades de su sistema de gestión a las actividades de su empresa, asegurando el cumplimiento y la trazabilidad. Todo integrado, convirtiéndolo en una herramienta de gran utilidad para análisis y toma de decisiones. Auditorías con CISOV. Toda la información está en tiempo real y controlada. Lista para la auditoría, asegurando que los registros están actualizados. Control de resultados y seguimiento a las tareas en todo tiempo. Generación de informes automáticos y medición de indicadores al aire. Así como consulta de información en el tiempo. Para la auditoría, todo está listo y controlado. Generamos los registros de cada proceso a la vez que se hacen las actividades del día a día. Convertimos su sistema de gestión en una metodología para tomar decisiones empresariales. La información es de quien implementa el sistema. Hay que guardar los registros por 20 años de todos los referentes a trabajadores y seguridad y salud. Confiar que se están haciendo bien las cosas y que el responsable las hace bien. En las visitas se debe empezar a buscar dónde se tiene la información almacenada y dónde se guardó. Esto sin pensar que una persona requiere algo luego de muchos años de retirarse. Cumple todos los requisitos normativos de seguridad y salud en el trabajo. Además de estar actualizando los mismos de acuerdo a los cambios. CISO. Nuestra responsabilidad es mostrar nuestro método y hacer que las cosas sucedan. CISO. 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 CISO.